Contacto. Hecho de tocarse físicamente dos personas o cosas. Trato o comunicación entre personas. Mecanismo para abrir o cerrar un circuito eléctrico. Persona con la que se mantiene una relación amistosa, de trabajo o de intereses y a la que se puede acudir en caso de necesidad. En fotografía, prueba positiva de un negativo fotográfico del mismo tamaño que éste. Sección en los periódicos y algunas revistas destinada a anunciarse las personas que desean conocer a otras para iniciar una relación de amistad o de amor, o simplemente para mantener relaciones sexuales. Suscríbete y dale a like para más vídeos.